Música El congreso de este año que es el 17º congreso, lo cual habla de 17 años trabajando en la construcción de esta red que hoy integran 25 universidades nacionales, que estamos integrando nuevas carreras de comunicación de universidades públicas, está convocada justamente en torno a eso, a la institucionalización, a la consolidación del campo de la comunicación y también al debate en torno a la incidencia. Hoy estamos viendo que nuestras carreras, que no son solo dar clases de comunicación, son también una investigación, una investigación que está fortalecida, estamos presentando una revista científica en este ámbito. Lo que nosotros decimos es, esta no es la revista de un centro de investigación, de un instituto, de una carrera, de una facultad, es la revista del conjunto de carreras y de facultades de comunicación del país. Tenemos una convocatía de artículos que fue evaluada por 17 investigadores e investigadores de universidades nacionales, evaluados por pares, que es lo que siempre reclamamos, digamos, a la Secretaría de Políticas Universitarias, siempre le decimos que en el marco del programa de incentivos, en el marco de las categorizaciones, queremos ser evaluados por pares porque nuestro campo, que es transdisciplinar, tiene un peso específico, tiene una especificidad y eso es lo que estamos queriendo que nos reconozcan. ¿Qué importancia tiene este congreso para esta universidad y para las demás universidades del país? Es sumamente importante, no solamente por el lema bajo el cual convoca, que es la institucionalización de los debates y la incidencia social de la comunicación en el campo social, esas discusiones que estamos teniendo, esos debates, no son en soledad en todas las carreras de comunicación, sino que precisamente tienen que ver con discusiones comunes, con problemáticas comunes que tenemos las carreras y a las que tratamos también de estratégicamente dar respuestas comunes. Y entonces es importante que todo lo que signifique debate en torno a la formación de los futuros comunicadores y periodistas, sea un debate colectivo entre las carreras, sea un debate colectivo entre las comunidades que conforman las distintas carreras. Primero es una alegría poder participar de la red de comunicación o de las carreras de comunicación de las universidades de Argentina, porque si hay un tema que ha estado en el centro de la agenda de las políticas públicas en los últimos 12 años ha sido el debate de la construcción de una nueva comunicación en la Argentina. Y entonces esto nos interpela al sistema universitario, qué es lo que tenemos que hacer, qué nos corresponde hacer como universidades y qué nos corresponde hacer como carreras de comunicación. A veces nosotros estamos acostumbrados a esperar, a reclamar y a no sentirnos suficientemente interpelados por lo que es la construcción de la nueva comunicación en la Argentina. Y las universidades tienen un rol estratégico, las universidades no tienen un derecho, tienen una obligación que cumplir en la construcción de ese nuevo paradigma comunicacional. Por lo tanto, espacios de debate como estos contribuyen a saber dónde estamos, pero fundamentalmente hacia dónde queremos ir. Hemos logrado una lógica entre cantidad y calidad. No hemos puesto sistemas opuestos, que para ser una universidad para muchos teníamos que hacer una universidad de escasa calidad. O si queríamos hacer una universidad de calidad, teníamos que cerrar la puerta para que entraran pocos. Estamos construyendo un nuevo paradigma, único en el mundo, la de tener más universidad y mejor universidad. Y el reflejo son este tipo de encuentros que afortunadamente fluyen en cada rincón de la Argentina. Estamos en un momento en el que el sistema universitario viene sufriendo transformaciones muy positivas, pero que a la vez contribuye a generar transformaciones con el espacio, no propiamente universitario, sino con influencia en todo el país. Poner en debate las ciencias de la comunicación y la institucionalización del debate, no como un modo de adormecerlo, sino todo lo contrario, con el objetivo de promover el debate desde los espacios, sean escuelas, sean facultades, sean carreras de comunicación social, nosotros evaluamos como altamente positivos y apoyamos estas iniciativas porque la construcción colectiva solamente es posible a partir del debate. Y si en las universidades no se debate, ¿dónde se va a debatir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!